A ver como... ¡Mira, mira! ¡Hostia, guapo! ¡Se apunta como en el PC, tío! Vale, esto sí que me ha emocionado, ¿ves? ¿Qué hora es? Que he pedido pizza y no quiero que me pille el repartidor mientras estoy grabando un vídeo. ¡Hostia! ¡Chicos! ¡Dios, que estoy disparando como si fuera un PC! ¡Ay, Dios mío, que me estoy emocionando! ¿Dónde vas? Y no morirá, tío. Ahora estamos, pues listo. Y alguien ha disparado por aquí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo y atentos. Mucha gente me dice Enrique, ¿por qué no juegas a Free Fire? Que ya le he subido al canal, por cierto. Pues sí, voy a jugar una vez más. Vamos a probarlo y vamos a probarlo, chicos, en PC. Voy a ver cómo se ve en PC. Atentos. Vale, chicos, estamos dentro. Vamos a darle a iniciar y tened en cuenta una cosa, chicos. Estoy jugando en PC, ¿vale? Esto es muy distinto. Jugar en PC no es como jugar en el móvil. En el móvil manqueo, evidentemente, porque no he jugado nunca este juego. He jugado como solo dos o tres veces. Pero aquí puede ser que también manqueo un montón. Y la primera, pero si se salta con el espacio, tío. Qué guapa soy. Pero no te voy a hacer caso ahora. Te voy a hacer caso un poquito más adelante. Porque no tengo ni idea de dónde voy a saltar. Quiero pensar bien y quiero que no sea un fail de vídeo. Pero esta es mi primera partida, chicos. O sea, no es mi primera partida a este juego, pero sí. ¿Cómo se salta? Tío. Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios mío. Ahora. Vale. Vamos para allá. Lo que decía, chicos, es que es mi primera partida no sé ni cómo darle botón de correr. Es que no sé ni qué botón se... No sé ni a qué botón se le da, chicos. Pero bueno, va. Vamos a hacer como que no está pasando. ¿Vale? Me van a matar solo porque no sé ni caer. Pero bueno. Cosas que pasan. Ah, vale, vale. Ya sé más o menos tirar hacia adelante. Es que no sé ni lo que estoy haciendo. ¿Sabéis lo que pasa? Que en PC, chicos, los botones no los tengo asignados bien. Vienen por... Vienen en plan... Cada uno como le da la gana a él. ¿Me entendéis a lo que me refiero? No sé expresarme muy bien porque estoy aquí muy concentrado. ¿Cómo se coge los objetos? Ah, vale, vale, vale. Como en el player un notch. Ay, Dios mío, que se coge igualito, tío. Míralo. ¿Cómo se corre? No tengo ni idea, chicos, de lo que estoy haciendo, eh. Pero tío, cógelo. Ahora estamos. Vale, tengo un casco de nivel 3. ¿No? ¿De qué niveles, chicos? Es que yo no juego a este juego nunca. O sea, ya os lo digo. ¿Esto qué es? Vale, estoy cogiendo todas las mejores cosas. Perfecto. No está mal. Madre mía, tío. En PC... Yo creo que es más fácil en móvil, eh. O sea, la gente estará diciendo... Enrique, qué morro. Lo estás jugando en PC. Vas a ganar. No, no voy a ganar, eh. No os hagáis ilusiones, porque os lo juro, tío. A ver cómo... ¡Mira, mira! ¡Estoy guapo! ¡Se apunta como en el PC, tío! Vale, esto sí que me ha emocionado, ¿ves? Esto sí que tengo que admitirlo, chicos. Que esto sí que me ha gustado más. Porque... Yo estoy acostumbrado a jugar a juegos de PC, en realidad. Y esto me ha dejado muy loco, eh. ¿Cómo se cambia de arma? ¿Cómo se cambia? Oye, pues... No sé qué deciros. Me está gustando. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el botón del mapa? Ah, vale, vale. La EMI, la EMI, tío. Como en el World of Warcraft. Vale. Peck. Vamos a Peck. ¡Toy! El mapa, que no lo quiero... ¡Joder, tío! ¿El mapa cómo se quita? Bueno, bueno, no sé lo que estoy haciendo. Vale, chicos. El mapa se ha quitado. Vamos para allá. ¿Qué hora es? Que he pedido pizza y no quiero que me pille el repartidor mientras estoy grabando un vídeo. ¡Hostia! ¡Chicos! ¡Dios, que estoy disparando como si fuera un PC! ¡Ay, Dios mío, que me estoy emocionando! ¿Dónde vas? Y no morirá, tío. Ahora estamos. Pues listo. Y alguien ha disparado por aquí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! ¡Que me quedas en munición! ¡Quiero cambiar de arma! ¿Pero qué dices? Es una pistola. Pero, tío, deja de apuntar, cabezona. Vale, chicos. Estoy como muy, muy, muy mal, ¿eh? Estoy muy, muy mal. Mucha tensión. ¿Eso es un bot? ¡Pero, tío, si no tengo munición! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza ajena estoy dando! ¡Chicos! He muerto, chicos. No tengo munición. ¿Cómo puedo atacarle a este tío con puños? Con puños. Quiero puños. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se va el cabezón! ¡Voy a lutear! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo me tumbo, chicos? ¡Ah, vale, vale! ¡Que me puedo tumbar! ¡Hostia! Que no me acordaba de eso. Atentos. Pillamos todo. ¡No! ¡Tío! Es que voy a... Me cago en todo, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a cargar el arma. Me estoy riendo porque me van a matar y me estoy emocionando porque estoy disparando como si fuera un juego de móvil, tío. Oye, tío. Ya está bien, ¿no? ¿Dónde está? Se me va a gastar la munición otra vez. Atentos. Como me entere de que sos un bot, me va a enfadar, ¿eh? Porque encima de que lo estoy intentando matar y el tío me está mareando un montonazo, como me entere yo de que eso es un bot... ¡Ah, por listo! ¡Madre mía! Me lo he cargado, chaval. No sé ni dónde estoy en el mapa. Vale. Quedan 108 minutos. Vale, chicos. Ya sabéis que os podéis suscribir a este canal para... Pues para ver vídeos, básicamente. Y para que siga subiendo vídeos como este. ¿Hay que pulsar el 4 para curarme? Pues si no me han quitado ni vida, tío. ¿Qué juego más raro, no? Probarlo, ¿vale? Para que os deis cuenta... Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién me está disparando? ¿Por qué me está disparando todo el mundo a mí? ¿Cuánta gente son en estos Battle Royale? Son 100 personas como en el Fortnite. ¡Madre del amor hermoso que me estoy riendo! Atentos. Vamos a lootear a esa gentuza. ¿Por qué? A ver. Mi pregunta es. ¿Por qué estoy matando... Y me esticando sin munición todo el rato, tío? ¿Cuánta munición hay en este mapa? Pero yo quiero mucha munición. Cógelo todo. Ahí estamos. Mira, telescópica de esta. Para ver. Quiero munición, chicos. Objetivo, lootear. Porque me he dado cuenta de que este juego necesita munición, ¿vale? Como todos los juegos del mundo, ¿no? De este... De Battle Royale. Pero ya me entendéis a lo que me refiero. Oye, pues me mola. Es gracioso, chicos. Este juego, pues está guapo. A la gente que le guste, pues a mí me parece muy guay, tío. O sea, es entretenido. Además, han sabido pillar el boom, ¿vale? Del Fortnite y de estos Battle... Vale, de acuerdo. No pasa nada. Han sabido, pues, pillar el boom. Quiere decir que han sabido pillar la fama de estos juegos. Y crear su propio juego en móvil. Y hacerlo que sea rentable. Y eso mola un huevo, tío. Eso es muy de listos. Así que, eso está guapo. Me dicen que estoy en peligro. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, sí. Porque viene... ¡Ey! ¡Un drop! ¿Puedo cogerlo, chicos? Ay, madre mía. ¿Dónde ha caído? Ah, vale, 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 vale. ¿Y por qué hay una cosa en el suelo roja? ¿Eso qué es? ¿Una seta? Como en el Fortnite. Voy a dejar la seta tranquila. Voy a pillar mejor las cosas. Porque necesito munición. Y me estoy dando cuenta de que no estoy conseguiendo munición. Y también me estoy dando cuenta de una cosa. Que no estoy ni corriendo. No sé ni con qué botón se corre, chicos. ¡Uh! Este tío, cógelo todo. Chicos, ¿por qué no coge las cosas? ¡Cógelo, hombre, cabeza! O sea, de verdad. Es automático, pero a veces se deja cosas por coger, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Que estoy en peligro. Porque hay una especie de nave ahí arriba. Que va a lanzar bombas, ¿no, chicos? Pues venga, vámonos, vámonos. Voy a por el otro drop, chicos. Deseadme suerte. Es posible que muera. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? Es un quack. Vale, pues vamos a ver cómo monto en quack, chicos. Chicos, deseadme suerte porque tampoco sé conducir objetos en este... O sea, tampoco sé conducir en este juego, tío. Nunca he utilizado un map. De hecho, ni si... ¿Por qué me estoy matando todo el rato? Me estoy enfadando. Voy a ponerme algo de cura porque me da a mí que voy a morir, ¿eh? Nos curamos. Perfecto. Hacemos un DAP. Ah, vale, que no tengo emoticonos. Muchísimas gracias. Free Fire. ¡Hostia! Que esto no es un quack, ¿eh? Chicos, que esto no es un quack. Atentos, que esto es un coche de los tochos. Pero, tío, ¿cómo se acelera? Me bajo del coche, chicos. Lo siento. Le voy a decir a la gente, ¿no, Enrique? Quédate. No, chicos. Lo siento, no puedo ir en coche. Ahora todo el mundo preguntará, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Chicos, no tengo ni idea de cómo se dirige el coche con estos manejos. Si fuera un móvil, el juego de móvil, por supuesto. Yo lo intentaría. Pero en el ordenador, lo máximo que sé hacer es esto. Atentos, ¿eh? Sé girar izquierda, derecha, apuntar y disparar. Estoy dentro del mapa, tío. Estoy absolutamente dentro del mapa. O sea, no puedo estar más dentro de un mapa en toda mi vida. En un Battle Royale, tío. O sea, voy a campe... ¡Ey! Chicos. He visto en el mapa algo, ¿eh? ¿Lo habéis visto vosotros también, no? ¿Habéis visto algo en el mapa conmigo, no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, madre mía! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Lo siento, pero estoy jugando en PC. Tengo que ir a por él. Si estuviera jugando en móvil, me escondería. Pero en PC no me escondo, tío. ¡Ey! Que hay más gente por allí, tío. O sea, de uno en uno, por favor. Que no sé dónde tengo que ir. Entre las bombas. Y que yo no sé lo que estoy haciendo. ¡Ey! Vale, me lo he cargado, perfecto. Vale, chico... ¡Ey! Chicos. Creo que eso es un humano, ¿eh? Creo que eso... ¿Pero de qué me está disparando por todas partes? Me estoy enfadando ya, ¿eh? ¡Míralo! Tío, no puede ser. Toma, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Me está lloviendo, hostias, por todas partes, tío. Tío, ¿por qué me estoy cargando tantísima gente? Me estoy incluso emocionando. Voy a lootear, ¿eh? Al menos munición, que no me fío. Igual es que el arma que tengo es buenísima, ¿no? Como es un arma de un drop. Madre mía, todas las cosas las estoy copiando. ¡Dios mío! Todas las cosas que he pillado en un segundo. ¿Por qué no me pilla eso también? Quiero eso. Lo quiero todo. Vale, chicos. Volvemos a la carga. Atentos. De momento, ahora mismo estoy muy bien de munición. Y estoy muy bien de todo. Me he cargado un montón de gente. He matado seis. Quedan con vida bastantes. Pero me estoy... ¡Eh! No. Está muy lejos. Como me mata un bot, me voy a cagar en todo, ¿eh? ¡Tío! ¡Mátalo! Tío, ¿por qué no disparan? ¡Me cago en todo el arma! ¡Uy! Chicos, me están matando por dos partes, ¿eh? Tío, ¿por qué? Pero qué arma más asquerosa, tío. Vale, lo matamos. ¡Ay, madre mía! ¡Mátalo! Estoy sufriendo un montón, ¿eh? Creo que no he sufrido más en este juego que en toda mi vida, tío. ¡Matamos a ese! Esto no es justo, ¿eh? Chicos, esto no es nada justo, tío. Pienes tocado por mí. Esto es un bot. No es justo, tío. No es justo lo que estoy sufriendo, ¿eh? ¡Matamos a ese! Vale, 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 vale. Vamos a curarnos, tío. Paso de la peña, tío. ¿Quién me está disparando? Ah, vale. Un gracioso. ¡Y se va el tío! ¡Míralo! ¡Muérete ya, chicos! ¿Cuánta gente he matado? He matado diez, ¿eh? Quedan tres con vida, chicos. ¡Ay, madre mía! Me voy a curar, ¿eh? Me curo, me curo, me curo. Lo siento, me tengo que curar. Venga. ¡Ay, Dios mío, chaval! Y se ha gastado toda la munición. Normal. Pero, tío, ¿estáis viendo lo que yo estoy viendo? Me disparan. Me disparan. Chicos. No sé qué hacer, ¿eh? Ah, que no tengo munición. Vale, vale, vale. Pues ya estoy muerto. Se están matando entre ellos, ¿eh? Eh, pero que me están disparando a través de la pared. Perfecto. Matamos a aquel. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Lo he matado! ¡Eh! ¡He ganado la partida, tío! ¡He ganado la primera partida que juego en PC! Me estoy riendo, tío. Estoy alucinando, ¿eh? Chicos, dadle muchísimos likes a este vídeo. Si queréis más vídeos de este juego. Porque me lo pedís mucho en los comentarios. Así que, bueno. Puedo subirlo. Uy, que se me cae el cable. Pues... Estoy flipando. Estoy muy emocionado. He matado a 11 personas o a 10. O vete a saber cuántas. He matado a 11, creo. Está muy guay, chicos, el juego en PC. Se me da mejor que en el móvil porque puedo apuntar como un PC. Pero es evidentemente que esto eran bots. No me creo que esto fuera gente contra mí. Porque, tío, no me estaban quitando vida. Eran más mancos que mancos, ¿eh? Si eran más mancos que yo. O sea, eran más malos jugando que yo. Y yo soy nuevo en este juego. Pero bueno. Chicos, vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!